Hay mucha nostalgia siempre en cada partido porque durante muchísimo tiempo también fuimos los responsables de cargar con la alegría y los quebrantos de toda la afición. Y hoy, a pesar de que se vive de manera más descontracturada todo eso, sigue habiendo un montón de sentimientos encontrados por no estar más en la selección. Ahora, ¿le diste algún consejo al mitad ahí que es compañero tuyo en libertad que está también en la selección? ¿Te acuerdas? Bueno, él obviamente tiene la energía, la salud para poder ir y disfrutar de esos momentos que lo tiene merecido. Creo que es un momento súper lindo para él y nosotros lo aplaudimos por el sacrificio y todo lo que viene haciendo para merecerse ese lugar. Ahora Paraguay casi siempre le ha hecho buenos partidos a Colombia, más allá de que hace años no se le gana, afuera hacía partido y se le ganaba. ¿Cómo ves el partido de mañana, Roque? Un lindo equipo de Paraguay, viene repuntando lo futbolístico, como que levantando un poco también en esta dura eliminatoria porque realmente está bastante pareja. Son partidos muy lindos, es una selección de hecho que es muy fuerte. Creo que en nuestra época de seleccionado, las veces que tuvimos que jugar contra Colombia de local, normalmente ya llegábamos clasificados, entonces tampoco, o muchas veces ya no jugaban todos los que veníamos jugando y tampoco había seguramente la misma determinación, ¿verdad?, por terminar bien como cuando uno está con la soga al cuello, ¿verdad? Así que mañana estamos obligados a ganar, estamos peleando por un lugar y yo creo que esa necesidad nos va también a hacer que se empuje y que también que los jugadores sientan, ¿verdad?, la motivación por salir a ganar y esperemos que sea otra vez un reencuentro de la gente con su selección y que sea con los tres puntos. Justamente por el puesto en el cual seguís jugando, Roque, lo apartamos un poco a Tacuara. Gabriel Ábalos, Tony Zanabria y Adam Barero, futbolistas que realmente Tony ya hace un tiempo en la selección, pero Ábalos y Adam como que de a poco se van metiendo y Adam que hizo un buen partido ante Bolivia, está así como están las cosas para arrancar mañana. No, sí, creo que Adam viene haciendo muy bien las cosas, Ábalos también y creo que sumado también a lo de Tony, que suma mucha calidad, mucha jerarquía, son jugadores que ya están maduros y que han encontrado su lugar en la selección. Creo que hacer goles obviamente es lo mejor y lo más lindo que hay en ahí, así que sería muy importante para cualquiera de ellos, ¿verdad?, que pueda estrenarse con el marcador, que pueda marcar goles importantes para que Paraguay gane y que eso haga que ellos se afiancen también en una posición que desde siempre verá ha sido de mucha exigencia y que, bueno, ha dado mucha alegría a nuestra albirroja. Así que esperemos que puedan anotarse en el marcador mañana con algunos goles. Sí, así mismo vamos a estar apoyando, ojalá que sea una victoria. Le instamos a toda la gente a que apoye a la selección, que se ponga el albirroja, que es un momento súper importante para todos.